Fútbol es radio con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Las 3 y 5 minutos de la tarde, las 2 y 5 en Canarias. ¿Qué miráis? Juan Pablo Polvorinos y el gol de Colombia, que ha entrado un poco más y hace falta pedir la asistencia de los técnicos de la FIFA. ¿Ha habido bar o no ha habido bar? No, al final no ha hecho falta porque ha sido bastante claro que ha entrado el balón, el gol de Colombia. Es un partidazo este que estamos viendo. Colombia-Japón 1-1. Hola Dieter, voy a explicar por qué no ha habido bar. Realmente sí que ha habido, pero el bar, como ellos explican en cuestiones geográficas, si el balón entra o no entra, el árbitro no tiene que ir a verlo. Con que le digan por el pinganillo, es gol, no tiene que ir a verlo. Es decir, y todo está revisado por el bar. Por lo tanto, en esta ocasión sí que ha entrado el bar, pero nosotros no hemos visto que haya participado expresamente. Alguien le ha dicho al árbitro, oye, que aunque el jeta del portero diga que no ha entrado, es que está cogiendo lo de las redes. Insisto, para situaciones, para problemas geográficos, si el balón ha salido por fuera de banda, fuera de fondo, todo eso, no tiene que verlo el árbitro en la pantalla. Con que le digan lo que ven todos, es la cabina de mandos del bar, con eso es suficiente. Y Isidoro San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. De hecho, en el partido de España hubo una jugada, creo que fue un tiro de isco que dio en el palo y luego botó en la línea, se fueron los jugadores a por él y él dijo, pero qué decís, si yo tengo aquí el chicharrito que me vibra o me dicen si ha entrado o no ha entrado. Por eso el árbitro se acercará a la pantalla para ver cuestiones que sean claras, pero que sean interpretables. Oye, Isidoro, no puede haber un mundial más igualado que el que estamos viendo, ¿eh? Porque yo ayer empecé a ver Inglaterra y dije, qué bárbaro, cómo está jugando Inglaterra. Recuerdo de ti ayer. Y yo también me acuerdo. Por Harry Kane. ¿Has escuchado la fiesta que se lió, Dieter? No me lo metieron en el informativo y ponen los peores de punta. ¿Fiesta por qué? Ayer, tú sabes que el año pasado, escucha, escucha esto. Esto es la ficción de Inglaterra. Harry y Sonfire, se lo han quitado el plata, claro. Mira. Harry y Sonfire, digo, ahí está Inglaterra tirándose la cerveza por encima. Ya había quedado ya con los matamoros para la grada de animación. Teníamos este cántico preparado a pitarte. ¿Estamos a tiempo o no? Estamos a tiempo. Harry y Sonfire, qué bonito. Estamos a tiempo. Que suenequelo, ¿eh? Florentino, escucha. Lo que no sé es si va a haber dinero para contentar a Daniel Levy, ¿eh? Creo que va a ser menos que para contentar al jeque del Paris Saint-Germain. Por favor, que no me lo estupe a pitarte. No, no, no. Harry y Sonfire, yo te estoy diciendo, Harry y Sonfire. Harry y Sonfire. Un salto entre dos y el balón sale rebotado donde estaba él. Igual que en el primero, hay un paradón del portero, pero ¿quién estaba? Ahí donde tienen que estar los delanteros. Eso no se lo quito. Y luego otra cosa, que Harry Kane tiene la virtud de estar donde el balón cae los rechaces, pero también está donde el balón empieza la jugada. Porque él juega casi es una mezcla de 10 con 9. Espacio patrocinado por el representante de Harry Kane. No, pero si a pitarte, si ya no hay ninguna posibilidad. No sé, pero bueno, llega un punto en el cual no soy capaz de entender cómo un tipo tan ecuánime como tú, tan sensato, tan coherente, no sea capaz de ver absolutamente nada negativo de un británico jugando en el Real Madrid. Es algo que no llego a entender. O sea, no llego a entender cómo crees que Harry Kane, costando 200 millones, va a encajar perfectamente en el Real Madrid, en la Liga. Porque se ha demostrado en el último mes que los británicos que juegan en el Madrid son incapaces de hacer absolutamente nada. Por ejemplo, en finales europeas. Pero vamos a ver, a pitarte. Ninguno ha terminado de cuajar como en la Premier, ninguno ha terminado de funcionar y bueno, pues el propio Isidoro lo ha... No, a mí no me busques refugio en mí, que no lo vas a encontrar. A mí me gustan los argumentos futbolísticos. Yo aquí, esforzándome por hablar de... No, juega de espaldas de media punta. Es que no todo es fútbol. Claro, pero vamos a ver, ¿desde cuándo un británico? No ves nada malo en que sea británico. No, lo que pasa es que cuando pones encima de la mesa a un tipo que ha demostrado todo lo que ha demostrado en el Barça, en la Liga Española, llegando desde Brasil, que se va a Francia y añora jugar en la Liga Española, pues en contraposición con un magnífico delantero. Pero si lo has sacado tú antes, has sido tú el que ha dicho los millones del Paris Saint-Germain, yo no lo he dicho. Pero porque tú me has dicho que iba a costar mucho dinero, pero el dinero al Madrid le sobra ya. Por mucho que le sobre, tú ponlos encima de la mesa. Y al final será más recomendable para cualquier dirección deportiva recomendar a un tipo que ya conoce la Liga, que es un tipo que es un melón por abrir, que es un magnífico, que tiene una pinta magnífica, que es un pedazo de delantero, que hay que ver cómo las caza, que Harry's on fire, todo lo que tú quieras. Espérate un segundo, porque me ha gustado que Harry Kane, el pichichi de la Premier, es un melón por abrir. En la Liga sí, claro, claro. En la Liga sí. Y Vinicius y Rodrigo, por los que hemos pagado... Pero valen un cuarto, un cuarto. No, los dos, 100 millones. Luego la mitad de Harry Kane. Pero escúchame, por favor. La mitad. Y además te adelantas a todo el mundo. Son chavales que tienen seis años menos que Harry Kane. Claro. Espacio patrocinado por Florentino. ¿Lo sabíamos? Sí. En su portavoz, en su portavoz, Vicente. No es que se ha ido a pitarte, es que ha caído rendido a la mesa. Está bien, Isidoro. Está fino. Está fino. Porque cómo se llama a este jovencillo rubito, que es Martín O. de Gardera, ¿no? El noruego. O sea, el noruego. No, no, un segundo. Un segundo, un segundo. Que ya está a punto de retirarse ya. No, 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 no. Yo, en contra de lo que a pitarte quiere hacer pensar, lo que pasa es que en la T4 saben que no es así, yo, cuando tengo que elogiar, y han sido muchas las ocasiones en las que he tenido que elogiar a Florentino Pérez, lo he hecho. De hecho, la temporada esta, yo he empezado partiéndome la cara con muchos en esta mesa, diciendo que el Real Madrid tenía la mejor plantilla. La mejor plantilla que había y mejor que el año pasado. Y elogiado, lo de Odegaard, le quería a todo el mundo y se lo trajo al Madrid. Y ojo, conseguir que los jugadores, que ese es el mérito que tiene el Atlético Griezmann, ¿eh? Conseguir que los jugadores se vinieran al Madrid. Cuando Florentino llegó, los jugadores rehuían del Madrid. Correcto. Que Cazorla le teníamos hecho y dijo, al Madrid, ni loco. Conseguirte a Marco Asensio, conseguirte a todos los chavales que se están trayendo, conseguirte a los Odegaard, conseguirte a los Vinicius. Eso sí está bien hecho. Lo siento, lo redigo. Es algo que está haciendo muy bien. Y por eso, yo confío en la dirección deportiva del Madrid. Sí, sí. Porque de momento, no me han defraudado. No, queríamos a Ceballos el año pasado, lo dije. Querías. Y lo trajeron. Raúl de Tomás, lo quería, lo dije aquí. Y lo traen. Renovado. Pero Dieter tiene un desengaño muy grande con lo de Harry Kane. De ahí Dieter... Pero puede que... ¿Qué edad tiene Harry Kane? ¿24? ¿Es cierto lo que se rumorea por los pasillos de que estás dispuesto a quemar tu abono en Cibeles si no te traen a Harrison Fire? No, el abono nunca lo quemaré porque el abono forma parte de una herencia familiar. Si acaso algún día a lo mejor dejaría de ser abonado. Pero quemarlo nunca lo quemaría. Como tampoco he perdido el abono de mis abuelos. Pero yo expreso mi gusto futbolístico. Y creo que es que Harry Kane, por la personalidad, por cómo juega, por todo, creo que encajaba en el Madrid. Si simplemente digo eso, encajaba en el Madrid. Yo creo que más que lo que tú has dicho de mi gusto futbolístico, el Madrid no puede fichar por gusto futbolístico. Creo que debe fichar por necesidades del equipo. Que también, sí, pero... Que también, que se puede dar las circunstancias. Puede necesitar un lateral izquierdo y no gustarle el... Tú saca los audios de todas las temporadas que venimos trabajando y di que digo yo siempre. ¿Qué es lo que hay que hacer al principio antes de empezar a traer a Harry Kane? A ver, Juan Pablo, díselo. Esto es como el articín, igual. Echará ya a Cristiano Ronaldo. No, echar no. Dejarse al... ¿Quién se va? Si no se van los tres que están adelante, te traes... Lo de echar a Cristiano es lo otro que dice después. Yo no digo echarle, ahora hay que rentabilizarle. Es el momento idóneo para los dos. Bale y que se querían ir, pues mira, vamos al mercadito que están en alta. Pero una pregunta, sí, sí. No te voy a contestar. Con ese rin-tin-tin que me estás diciendo, no te voy a contestar. Pero una pregunta, sí, que se me viene a la mente ahora. Si hay que rentabilizar a Cristiano y no llega ninguna oferta para rentabilizar a Cristiano, ¿qué hace el Real Madrid? Escucha, Cristiano está rentabilizado. No, yo no digo que le regalen. No, no, lo puedes vender por 20 millones. No, ni yo soy... A ver, ni se me ocurriría. Cristiano, si quiere estar en el Madrid, tiene que estar. Que cambie un poquito el chip solamente, ¿eh? Por ejemplo, que empiece a tirar las faltas como las tira con la selección. Que va a matar a los... Yo soy capaz de imaginar que si Cristiano cambia el chip, quizá gane los tres últimos balones de oro y las tres últimas Champions para el Real Madrid. Sí, ¿no? Así... Nos jugamos algo, nos jugamos algo, nos jugamos algo. Si cambia el chip, a lo mejor... A lo mejor hubiera sido capaz de ganar. ¿Qué si nos jugamos algo? Lo que tú quieras, pero lo que no puede ser es que ahora digas que Cristiano tiene que cambiarse el chip cuando ha sido el mejor jugador del mundo los tres últimos años. Vicente, por favor... ¿Pero estáis de broma o qué? No, no, Vicente, si tú ya sabes que yo he defendido esa parte, pero ahora mismo o Cristiano cambia el chip... Pero que esto viene ocurriendo todos los últimos veranos. Que no, que no, que no. Cristiano ya ha demostrado que no va a cambiar el chip y da igual que no lo cambie porque seguirá marcando goles, porque él lucha contra la historia, él no lucha contra su sueldo, contra la directiva, contra el vestuario, él lucha contra la historia. Pero si quiere la historia no hables de dinero, no quieras igualarte a Messi y a Neymar, eso no es dinero, esa es historia. En todo caso ellos en la historia querrán igualar a Cristiano, pero más allá de eso la realidad es... No hagas ese juego de palabras que no es así. La realidad es que estamos viviendo veranos calcados en los últimos tres periodos estivales, que el Madrid luego arranca la temporada y termina victorioso, y que por lo tanto Cristiano no tiene que cambiar el chip, sino que en todo caso el Real Madrid tendrá que tomar la decisión, ya si este verano de si le vende... Por esa regla de tres, señora Pitarte, lo que no tiene que hacer el Madrid porque es tan exitoso el equipo es cambiar absolutamente nada. Vamos a continuar con la misma plantilla, dando los mismos minutos a todos, y que siga Cristiano engrandeciendo su historia, metiendo goles a partir de semifinales de Champions. Porque antes, y me atrevo con los tres, y me atrevo con los tres, vamos a repasar, os reto, os reto, os reto, coger el partido, es decir, sin pensarlo, el 1, 2, 3, 4 partidos de Liga, no sé cuál es, los saco y los rescato en vídeo, el octavo, el 16, y vamos a ver los partidos de Ronaldo, vamos a ver los partidos de Ronaldo, para ver si es capaz de pedir nueve millones de sueldo más de lo que tiene. No, ha empezado a brillar cuando él quiere brillar y cuando está descansadito, y ese no es el jugador que yo quiero, ese no es el jugador que yo quiero, lo siento. Vamos a ver Isidoro, los tiempos de los futbolistas son los que son, y los futbolistas no pueden estar bien los 50 o 60 partidos que juegan en todos ellos. Pero tampoco pueden ser los que él quiera jugar, él tiene que estar al servicio del equipo, del club, y contra el Leganés a 17 puntos del Barcelona hemos quedado en la Liga, no tenemos perdón, no tenemos perdón. Tú tenías la impresión, Isidoro, de que en los primeros partidos de Liga, Cristiano Ronaldo no quería, o aún esforzándose e intentándolo todo, no podía, porque ellos es la segunda opción. Se ha podido contra el Barcelona, en la Euroesta, que se inventa la gente, y hacen un partido fantástico todo el equipo, y a partir de ahí en la Liga empiezan a bajar el rendimiento. Pero lo hace porque quiere, o sea, Cristiano llega a un momento en el que dice, ya no voy a bajar. Es que no lo entiendo, o sea, hoy juegas bien contra el Barcelona, lo bordas, y al día siguiente, al sábado siguiente, no juegas bien contra el Valencia, y todo. No, no, es que no te lo puedo explicar, porque no entra dentro de mis capacidades eso. Yo sé que si un jugador está bien hoy, puede empezar a estar no bien en relativos partidos, en sucesivos partidos, pero no inmediatamente, y porque la competición cambia. Escucha, los jugadores están bien o en la misma forma física durante toda una temporada, tienen bajones, picos, valles, etc. Para eso está la plantilla, pero qué casualidad que siempre están los mismos, en las mismas circunstancias, en las mismas épocas del año. Vamos a que esté a Ronaldo hasta hace poco, Isidoro, que hacía unos inicios de temporadas comunales y luego se les fundaba al final. Juan Pablo, lo siento, yo no puedo tirar la Liga en noviembre y decir que he sido una temporada exitosa, y Cristiano es un fenómeno, porque no, no me lo creo. Contéstame a lo que te pregunto, de verdad. ¿Estoy contestando? Escucha, contéstame a lo que te pregunto. Otros años, en esta mesa, hemos criticado a Cristiano Ronaldo por hacer inicios de temporada descomunales de un gol por partido y llegar desfondado al final de la temporada. Ahora que se han invertido los términos, porque en parte en esta mesa era lo que le reclamábamos, yo digo que tenemos que estar satisfechos con ello. Ahora que Cristiano hace lo que queremos, queríamos también que estuviera bien al resto. Perdona, yo no le reclamo a Cristiano que haga un buen final de temporada ahí en Champions, no se lo reclamo jamás. He dicho que Cristiano tiene que tener un nivel medio, más o menos el mismo, porque para eso están las rotaciones, ¿vale? Es que estoy alucinando con lo que estoy oyendo. No me extraño, estás oyendo cosas que en tu vida has oído, ni las entiendes, claro, pues es fútbol, es fútbol, claro, no las entiendes. O sea, fútbol no es lo que ha hecho este club durante los últimos tres años, es lo que a vosotros os da la gana. Resulta que ahora Cristiano tiene que arrancar... Si estamos defendiendo... No, no, si yo estoy de acuerdo... No, no, por eso, no, 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 digo Isidoro y los... Isidoro tiene dos personalidades, lo que a vosotros, Isidoro y San José os da la gana. Isidoro y San José. Espera, ¿quieres que me cambie de sillo así? No, no. O sea, resulta que ahora... Pero además es que os voy a resumir lo que acabáis de decir encima de la mesa. Lo he dicho yo, que lo he dicho yo, mírame a mí. Mírame a mí. O sea, resulta que Cristiano tiene que arrancar mejor de lo que termina las temporadas. Eso no lo he dicho yo. Porque aquí lo importante no es que se gane la Champions, sino que el Madrid llega a la última jornada... Estoy interpretando, no estoy diciendo que es lo que hayas hecho. No, pero no son mis palabras eso, ¿eh? Estoy interpretando como muchos oyentes han podido interpretar eso. Pues no es eso lo que he dicho, ¿eh? Primero, hay que exigirle a Cristiano, no que arranque sancionado, porque, hombre, que arranque sancionado es de una falta de profesionalidad determinada, sino que arranque en perfectas condiciones la temporada. No para ganar la Champions gracias a sus goles y gracias a sus actuaciones en semifinales, en cuartos de finales... No, 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 no. Solo para llegar con opciones a la última jornada de Liga. Para eso hay que exigirle a Cristiano y al Real Madrid que empiecen en perfectas condiciones. Pero es que lo peor, o sea, lo peor que he oído hoy es, es que el Madrid se tiene que dejar ya de utilizar siempre a los mismos, dándole los mismos minutos a todos y no fichando a nadie. Perdona, pero tienes que ir a Gáez, porque tú escuchas lo que te da la Real Gana. Eso es lo que habéis dicho. Y por lo tanto, os habéis cargado por completo el modelo que ha hecho que el Madrid gane tres Champions consecutivas, que evidentemente ya no es el que va a funcionar a partir del año que viene. Y por eso Zidane se ha marchado, porque no tenía lo que tenía que tener para realizar la reconstrucción del Real Madrid. Él se ha ido acobardado ante el gran reto que tenía por delante, no se ha atrevido a cometerlo y se ha marchado. Bien, pero que evidentemente el modelo no es que haya sido brillante, es que ha sido absolutamente ejemplar para todo el mundo del fútbol, está constatado con tres Champions consecutivas. Aunque os fastidie, aunque no haya jugado Borja Mayoral, aunque otros han tenido que salir de la entidad. Defíneme, por favor, todo el mundo del fútbol, definemelo, porque a lo mejor eres tú y tu primo el de Zumo Sol. Y entonces tu universo se me queda un poquito escaso. Perdona, para que para todo el mundo del fútbol no está constatado como ejemplar lo que ha hecho el Real Madrid. Para todo el mundo del fútbol, formo parte de esa... Si para ti Isidoro no está constatado como ejemplar la gestión desde el primero hasta el último en el Real Madrid para ganar tres Champions consecutivas, apaga y vámonos. Pues apaga y vámonos porque no está bien utilizada la plantilla del Real Madrid. Si no el Madrid hubiera... No es un desastre. No es un desastre, es simplemente que el Madrid tiene que optar a todos los títulos faltando una... No es correcto, no es correcto, nunca lo ha hecho. Los títulos del Madrid son los que ha ganado los últimos diez años, los demás no valen para nada. Y Cristiano tiene que jugar contra el Leganés y Borja Mayoral contra el Liverpool. Pues si hay que jugar, se juega. ¿Sabes qué pasa? Que mientras que la Liga valgan tres puntos, lo mismo el del Leganés que el del Barcelona, vale lo mismo quien juegue. Y mientras la Liga y la Copa del Rey sigan siendo una chufla al lado de la Champions, si el Madrid gana la Champions... Mira, si el Madrid gana la Champions, si el Madrid gana la Champions, los madridistas y futbolistas, el universo de fútbol que eres tú y tu entorno, de dos, pensarían que es lo único que hay que ganar, la Champions. No, señor, no, señor, no, señor, te estás equivocando, te estás equivocando. Hemos vivido un Madrid mediocre hasta el mes en que Cristiano se le ha puesto la nariz de jugar. Fijaros lo que estáis haciendo, estáis poniendo la temporada de este año exclusivamente en Liga, la Liga 2017-2018 a la altura de tres Champions y de la Liga 16-17. Con lo cual, como comprenderéis, me parece que os habéis cargado cualquier tipo de sensatez, que demostráis una fobia tremenda a todo lo que sea el florentinismo, de la leyenda, de los títulos en el Real Madrid en este momento. Y que, por supuesto, quedáis absolutamente desautorizados de haber jugado todo lo que hayáis querido jugar para analizar el futuro de este equipo. Hazme un favor, Juan Pablo, porque ya que le ha recetado Gáez Isidoro a citarte, quítale las gafas y póntelas tú. A ver si es que está mal de la vista, porque está hablando todo el rato en plural, viendo a Isidoro, y yo no sé si es que ve doble, ve triple, y como no bebe, no puede decir que haya entrado Beodo al estudio. Mauricio, hablo en plural porque aquí el director del programa, cuando calla atrás palabras de Isidoro San José, es que está muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Por lo tanto, y como no me has replicado absolutamente nada, entiendo que estás muy a favor de lo que ha dicho Isidoro. Mira, Vicentín, mira, Vicentito, lo que estaba haciendo es teniendo un gesto de generosidad contigo para que pudieras hablar sin que te interrumpa. Y cuando Isidoro ha dicho lo de Cristiano Ronaldo desde cuartos, y yo he sido el primero en saltar, he dejado primero a que hable Juan Pablo Polvorinos, luego les he intentado calmar, pero llevaba en cinco minutos, y luego a mi querido a citarte te he dejado que te esplayes tú. O Vicentín o Vicentito, no hace falta que sea tu querido a citarte. Prefiero el desprecio de Vicentín o Vicentito en lugar de querido a citarte. Me valen las tres, aunque a mí me hablas de individual, pero no en plural. Prefiero el desprecio de Vicentín o Vicentito en lugar de querido a citarte. Claro, es que a mí me gusta, porque a ti te gusta pinchar, pero luego cuando te responden, ay, que te indignas. No, no, te lo estoy diciendo claramente. En la contienda prefiero el desprecio. Yo defiendo mis posiciones, y casi siempre coincido con Isidoro San José. No porque él sepa mucho más de fútbol, sino porque realmente coincido con él. Pero en lo de Cristiano, no coincido con él. Y es más, antes de que me eches a mí lo que yo no había dicho, has escuchado, no ayer, no hace una semana, no hace un año, has escuchado de mí un elogio a Florentino Pérez, al cual yo no le tengo ninguna enquina, y es la segunda vez que me lo dices. No le tengo ninguna enquina. De hecho, le he elogiado que haya ganado tres Champions, y encima sin gastarse pasta en fichajes, y haciendo fichajes que a mí me han gustado. Lo de Asensio, todavía no se lo explican en Barcelona. Ceballos, exactamente igual, y otros muchos más. Pero, macho, un poquito de equilibrio. Si Zidane se va, es porque esta temporada, él mismo reconoce que en Liga ha sido un fracaso. No, porque el año pasado, cuando ganó la Liga, Zidane dijo, para mí lo más importante es la Liga, porque es recoger el fruto a los trabajos que yo hago día a día. Y como tú bien has dicho, bueno, yo no sé si es por una falta de cobardía o por una falta de ganas, que también puede ser. No, es que también puede ser. No es que a lo mejor no haya tenido arrestos, como has dicho. No, que coger y decir, uf, qué pereza me da. Es que me da pereza. No es que no me atreva con estos jugadores. Si en su tercer año como entrenador profesional le da pereza reconstruir el club que más posibilidades tiene del mundo, pues como tú comprendas, su carrera como entrenador tiene una fugacidad tremenda. También, también, pero oye, a pitarte, es que en los tres primeros años ha ganado tres Champions. Perdona, pero si la temporada es tan exitosa, ¿por qué tienes que reconstruir el club? Es que es lo que tú estás diciendo, no lo he dicho yo, la reconstrucción del club. Ya, Isidoro, pero lo mismo, ahora como me has provocado, ahora te interrumpo yo a ti. Lo mismo que le digo a él, te lo digo a ti también, Isidoro. Hombre, jugar todo a la baza de la Champions es muy arriesgado, pero si ganas tres Champions consecutivas, no es ganar solo la Champions, es la tercera consecutiva. Es que esto a nivel mundial te pone en la cumbre y yo entiendo que para el trabajo del día a día la temporada puede ser un fracaso porque te quedas a 15 puntos de la liga, pero es que has ganado la Champions, la tercera consecutiva. Hay un término medio entre lo que defendéis uno. Aquí no puede haber término medio. Aquí el blanco o negro, claro que sí. Entre lo que defendéis uno, desde el punto de vista de lo que te puede decir alguien que trabaja en la Real Madrid, del cuerpo técnico, algún jugador o el mismo Zidane, es que es incontestable que te hayan ganado tres Champions seguidas. O sea, es que no tienes defensa posible ante eso. Es verdad, pero yo creo que también tiene parte de razón Isidoro al decir que hay otras competiciones que no se pueden dejar de lado como si ha sucedido esta temporada. No son incompatibles los dos argumentos. No son incompatibles. Pero perdona, si es que además las plantillas se crean para eso. Las plantillas se crean para eso, porque los jugadores top son los que en teoría tienen que ganar la Champions. Y a partir de ahí, no, perdóname, utiliza... Sí, pero no puede ser que ahora parezca que Cristiano Ronaldo no ha hecho nada esta temporada. Y tú sabes que yo aprecio lo que digas, pero cuando metió la chilena de la Juventus, estábamos diciendo que magnífico. Escúchame, si no mete la chilena... Y si llega a marcar un gol en la final de la Champions, hubiera sido... Si la chilena que mete Cristiano, no se refrenda. No, pero era solo la chilena. Era la culminación a una temporada en la que se echó el equipo a los hombros. La culminación fue la chilena. No marcó contra el PSG, pero ¿quién se echó el equipo? Pero, perdona, es que si la chilena de Bale no sale contra el Liverpool, a lo mejor estamos hablando de una temporada. Oye, que tenemos que ir a la publicidad, Iter. Que es que ya os enzarzáis y claro. Se te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Arcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. ¿Qué queréis que os ponga hoy en el bocata? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo salchichón! ¡Pero de belleta! ¡Yo una doble! Ellos saben muy bien lo que les gusta. ¡Yo una normal! Con tujamondirecto.com ¡Yo medio! Disfrutarás dándole lo mejor a tu familia. Y este para mí. tujamondirecto.com El jamón de los expertos. ¡I'm gonna sit here! Back in school Way down inside Honey, you need it Fútbol es radio Con Dieter Brandau y Juan Pablo Pulgorino Tres y medio de la tarde. Acaba de marcar Japón. Sí. ¡Qué golazo! Lo dices con una solemnidad trágica que... Porque para los colombianos es un... Sí, hay muchos colombianos que nos escuchan, ¿eh? Porque yo creo que por cercanía cultural deberíamos ir en este programa con Colombia. Aunque solamente sea Dieter porque visten... Aunque solamente sea Dieter porque visten de amarillo. Y eso es fundamental. Ah, por el arte y fin. Hombre, claro, por supuesto. Ah, bien. Claro que sí. O sea, aunque solamente que sea porque van de amarillo, ¿eh? Y son un pueblo hermano también habría que ir con Colombia. Que Japón, que sí, que nos caen bien y tal. Pero no creo que este programa se esté escuchando ahora mismo mucho en Tokio, Dieter. Y me imagino que sí que se estará escuchando más en Cartagena de Indias, en Bogotá. O que muchos aficionados colombianos estén escuchando este programa de los que viven en España. Por favor, si hay algún oyente que nos escucha desde Japón que lleve la contraria a Juan Pablo. Y si hay alguno... ¿Quieres que convoque a la audiencia colombiana? Sí, también. Si hay alguno que nos escucha, algún colombiano que nos escucha en España. O alguien que nos escucha desde la misma Colombia. Vale, si hay japoneses que nos escuchan en España también. Pues vale. Hasta entonces, ¿diremos que Colombia es el equipo artifín del partido de hoy? Sí, hombre, claro, porque va de amarillo. No sé si el resto... El resto de las elecciones que van hoy, Vicente, ¿alguna va de amarillo? Hoy, Japón, es el imperio... Ah, no, porque ya son las de nuestro grupo. No, arranca... Son nacientes, más amarillo. Esta noche es el Rusia-Egipto y Polonia-Senegal. Que puede ser que... Pudiera ser que a lo mejor... No sé con qué color de... No, no, no. Senegal no va de amarillo. ¿Con Senegal contra quién? Pero amarillo... Quiero decir, la segunda... No sé cuál es ahora mismo la segunda de Senegal, pero podría ser por su bandera perfectamente amarillo. Podría ser, pero... ¿El que Senegal contra quién juega? Contra Polonia. O sea, hoy es el duelo entre Lewandowski y Mané, ¿eh? O sea, mira, es interesante. Entre el fichaje de Isidoro San José para el Madrid, Mané... Uno de ellos. Y el que no queremos para el Madrid, que es Lewandowski... Para nada. La segunda equipación de Senegal, para tranquilidad de todos, es blanca. Así que el equipo artifín que está jugando ahora mismo es Colombia. Todos con Colombia. A ver si en este minuto 74, de aquí al 90, son capaces de empatar. Se llevan una alegría, que llevan jugando con 10. Ha salido desde el minuto 10 jugando con 10. ¿Quién lleva desde el minuto 10 jugando con 10? Colombia. Pues Colombia. Han echado a la Roca Sánchez. A la Roca Sánchez, el del español. El defensa del español ha cortado un balón que iba dentro de la portería. ¿Han hecho emoción de censura a Sánchez, el de Colombia? Sí. No sé si el nuestro es la Roca, pero en fin, Sánchez es también. Bueno, que artifín que funciona. Cortoitín, sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Hermano colombiano que nos escuchas, toma tú también, artifín, que te va a venir muy bien. Se compra en parafarmacias, en Herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en el... Artifín no entiende ni de razas ni de geografía. Bueno, pero sí de afinidades. De hecho, le han hecho la moción de censura al español, Sánchez. Ah, mira, bien tirado. Bueno, ¿puedo leer algunos de los...? Muchos. Muchos mensajes, pero escucha, creo que le están llegando también a Azpitarte, no sé si los compartís. Digo, por si solo vas a leer, tú lee los que van a encontrar a Azpitarte y a Azpitarte que lea los que van a su favor. Bueno, Javier Pérez, le mando un mensaje muy cariñoso a Harry Kane, dice, fuera de Inglaterra será un cacho de carne con ojos, como todos los ingleses. Así. ¿No has dicho que se llama el pseudónimo de Azpitarte? Javier Pérez. Esteban, dice, toda la razón tiene Isidoro, hay que renovar el agua del acuario. Qué bonito, bonito símil. Dicen por aquí que les aburre soberanamente San José, que no sabe ni qué quiere, ni cómo defender los colores, y tal y cual, que están con Azpitarte al 100%. ¿Quién lo firma? Azpitarte. Jesús. Leyenda negra europea dice, Azpitarte es el Real Florentino Fútbol Club, bien por Dieter buscando delanteros con garantías, y bien por Isi mirando por el fútbol y la institución siempre por encima de todo. ¿Cómo se llama? Leyenda negra europea. Marizombi nos dice que en fútbol, en radio, han perdido la chaveta. Adiós. Eso está bien. No sé si hemos perdido ahí un oyente. Meterle un tranquimacín a Azpitarte en vena. San José está muy alejado del sentido del madridismo, y me dicen por aquí también que la audiencia de este programa se merece saber el nombre del alucinógeno que ha tomado Azpitarte. Compartir es vivir. ¿Vicente? No, no, yo los dejo. Prefiero... No, no. No, no, prefiero agradecer. Mira, prefiero agradecer a Borja... No, no, no. Está buscando, está buscando. Está buscando alguno. Que des el nombre del alucinógeno. Guarda silencio. Silencio cómplice. Silencio cómplice. Silencio cómplice. Que todo esto ha surgido porque a mí se me ha ocurrido decir qué mundial tan igualado. Porque ayer me gustó mucho Inglaterra hasta que... Uy, James. Uy, James. Uy, James hasta a punto. Ha sido córner, ¿eh? Porque me habéis puesto de saldas. Porque si no, no atiendes a la tertulia. Para el que no le esté viendo, una acción de James casi solo, solo delante del portero, mano a mano, ha ido a reventarla y se ha interpuesto en defensa. Bueno, se ha tirado bien un defensa japonés. Y ahora ha sacado bien el córner y Colombia está a punto de empatar. No, no. La rechaza. Que es verdad el mundial tan igualado que estamos teniendo. Porque hasta Inglaterra que salió como un torbellino y empezó marcando y fallando muchas ocasiones. Luego te vas un rato a la cocina, vuelves y dices pero se ha empatado Túnez. Túnez. Y en el último minuto el cacho de carne con ojo, Harry Kane, empató de chiripa. Cerró los ojos, le dio la coronilla y se metió para adentro ese pedazo de paquete castaña infecta que diría Willy Domínguez. Bueno, pero es verdad, Dieter, que está siendo un mundial muy bonito. Está siendo un mundial precioso, muy igualado. Es una sorpresa que, por ejemplo, hoy Colombia pueda caer. Como ha sido una sorpresa también que prácticamente todas las selecciones que parten inicialmente como favoritas, las hayan pasado o canutas como Francia o hayan empatado en el primer encuentro. O que pierdan como Alemania. Como Brasil, como Alemania, que ha caído. Yo tengo una teoría que será como siempre falsa porque como no tengo ni puñetera idea, pero creo que las selecciones... No te rías. Las selecciones favoritas o importantes, Brasil, que tienen todos sus jugadores en ligas importantes y en equipos importantes que compiten hasta el final, cuando desconectas cuatro días, volver a conectarte en la competición es muy difícil. Entonces, ahí llevan ventaja el jugador que no ha competido por títulos y tal hasta el final. No digo que sean malos, pero las selecciones con menos cartel salen con ese plus ya desde el principio. Entonces, hasta que no empieza la competición... De hecho, España, pensarlo que en cada uno de los mundiales y Eurocopas sufrimos en el primer partido. Incluso perdemos algún partido. El que veamos campeones en Sudáfrica, perdimos. Les cuesta entrar de nuevo en la competición a los jugadores que han desconectado unos días porque han estado saturados de competición hasta el final. Sí, pero te das cuenta que selecciones como... De la misma manera que Islandia, me pareció una selección físicamente potentísima y ayer Suecia de la misma manera. Túnez, yo vi un equipo con un poderio físico enorme, pero con animales, pero eran bestias. Y la mayor parte es verdad que está muy equilibrado el fútbol en ese sentido. Pero yo creo que las selecciones que tienen a los principales jugadores jugando en las grandes ligas, que son en ligas más competidas, etcétera, yo creo que al final son los que terminan de poner las cosas en su sitio en una competición. Sin duda, pero les cuesta entrar de nuevo en el ritmo de competición. Sí, 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 es verdad. Es un Mundial precioso este, vamos. Yo creo que históricamente ha habido más diferencia entre los grandes y las selecciones menos desarrolladas futbolísticamente porque evidentemente llegaban con ese subdesarrollo que les impedía crecer desde el principio en el Mundial y se veían apeados muy pronto. A día de hoy, con grandes estrellas en selecciones menores, todo al final acaba influyendo porque las propias federaciones de esos países terminan creciendo gracias al conocimiento que tiene esa estrella. Por ejemplo, antes hablábamos de Mané con Senegal. Pues el hecho de que Senegal tenga una gran estrella en el fútbol mundial como Mané no hace mejorar mucho, mucho, mucho a la selección porque solamente tienes una estrella. Pero ya todo lo que te va a repercutir de Mané, la experiencia que puede aportar Mané, el cuerpo técnico, todo esto al final ayuda a que la selección crezca. Evidentemente hay mayor conocimiento a día de hoy para todas las selecciones, todas, tanto las de arriba como las de abajo, para igualarse. Y en tercer lugar, las que físicamente no están al nivel, tácticamente sí que es verdad que con buenos entrenadores muy trabajados en los últimos tiempos son capaces de igualarse a las grandes y es lo que se está viendo en esta primera semana. ¿Pero creéis que va a ser flor de un día? Es decir, que vale muy bien el primer partido, todo muy bien, todo muy igualado, pero que al final vamos a tener a los mismos de siempre ahí arriba. Puede haber alguna excepción, pero yo creo que al final en octavos estarán los que todos pensamos que van a estar. Bueno, quizá más que en octavos, en cuartos, ¿no? Porque en octavos sí puede que haya más sorpresa, puede que haya algunos grandes que caigan por sorpresa en esta fase de grupos, pero ya superar la ronda de octavos y llegar a cuartos ya lo tienen más difíciles estas selecciones porque ahí es verdad que en la eliminatoria lo que cuenta es el nivel competitivo de los equipos y ahí son los grandes los que saben competir. Sí, yo estoy de acuerdo, pero fíjate, me estoy acordando ahora mismo del Mundial del 94 que le gana en Brasil a Italia en penaltis con los fallos de Bayo, Bares y todas estas cosas. En aquel Mundial llegaron al tercer y cuarto puesto, vamos, estuvieron a un paso de meterse en la final, Bulgaria, la Bulgaria de Stoichkov, Borimirov, etcétera, etcétera, con Suecia, con Suecia, con Thomas Brolin y Martin Dallin, que de los que muchos ya no se acuerdan, unos rubios y otros negros. Y la verdad es que siempre yo creo que hay sorpresas en todos los Mundiales y hay algún equipo que llega hasta semifinales. Hay que estar muy pendientes también, yo creo que es algo de lo que no se habla demasiado, pero que empezaremos a hablar de los arbitrajes y de Rusia, porque yo no me creo que Rusia, vamos a ver, por el grupo que tiene evidentemente, pero yo creo que Rusia va a llegar a cuartos o a semifinales, seguro. Estoy tan convencido de que esto va a ser así que sería capaz de apostarme algo ahora mismo. Pero no teníamos el VAR para eso. Sí, por eso precisamente. El VAR también está igualando mucho. Yo sí que es verdad que lo que noto en esta primera semana de competición es tanto a jugadores como a árbitros algo tensos por lo que está ocurriendo en ese... Pero igualando, igualando, yo creo que el VAR ahora, de momento, a los que han perjudicado es a los equipos modestos. Es curioso, eso es verdad. Pero si te das cuenta, históricamente siempre se ha dicho lo de que los árbitros beneficiaban a los grandes y perjudicaban a los pequeños. Por eso yo veo cierto agarrotamiento en este inicio de Mundial entre todos, porque no tienen muy claro a la hora de celebrar, a la hora de si es fuera de juego, si es gol, si la línea, si el palo, si la mano, si el penalti. Yo creo que están todavía midiéndose todos para saber realmente cuál es el criterio y cuál es la normalización del partido desde que está el VAR vigilando y siendo el que todo lo ve, ¿no? Bueno, veremos a ver. Yo no sé si al final se van a desfondar o no. Lo que sí sé es que esto no es que haya una cenicienta. Esto no es que haya una revelación. Esto es que Argentina no ha conseguido ganar su primer partido, que Inglaterra ha terminado en el último minuto, que Francia ha ganado con el VAR, que Alemania ha palmado. A España y a Portugal no les encuentro porque se enfrentaban entre ellos. También hay que discriminar entre todo eso, porque a mí me parece que España hizo un muy buen partido, salvo 20 tediosos minutos en la segunda parte de Tiquitaca o Ortera, que no nos lleva a ningún sitio. Ahora, ya, o sea, no hace años, sino ahora. Lo digo porque ahora empezarán ya. Pero es que Tiquitaca no se hizo campeón en ese mundo. Pero ya no, ya no. Pero el otro día estuvo bien. Cuando España se pareció al actual vigente triple campeón de Europa, sí que mejoró y sí que tuvo la capacidad de reaccionar. Pero cuando se pusieron a tocar como si estuvieran jugando al balonmano y recordando a los peores momentos Guardiola al frente de sus equipos, evidentemente no hicimos nada. Pero espera. Creo que España hizo un muy buen partido frente a Portugal y que al final, bueno, pues una jugada aislada de Cristiano coloca ese 3-3, igual que arrancó con esa jugada aislada del penalti. Me parece que Alemania juega contra una México que viene de tener muchos procesos internos diferentes, pero que ahora precisamente han llegado unidos con su selección seleccionador a este Mundial. Inglaterra sufrió frente a una Túnez, que es verdad que se encontró también con ese gol muy pronto que le permitió soñar con el partido. Y también Brasil sufre de una forma desmedida sabiendo que atosigaron al rival y que a Neymar lo cosieron a faltas por todos lados. A mí me parece que al final, conforme pasen los días, los grandes se van a imponer. Yo sé que esto que digo no es posible, ¿no? Porque la FIFA es la que organiza y tiene que llevar representantes de todos los países a arbitrar, o de casi todos, no de todos, evidentemente, o de todos los continentes. Pero no es posible que el árbitro número 36 a nivel europeo, que arbitre en Europa, que sea de no sé qué país, sea mejor que el número uno de, no quiero que nadie me malinterprete, de Gambia. Que al Gandur. Digo, es que no se trata de que tengan representantes cada uno de los países arbitrando, se trata de llevar los mejores árbitros del mundo. Yo creo que la competición por excelencia está en Europa. Ya, pero para el resto de equipos... Pues ya te traes algún árbitro de otros países para arbitrar los partidos de Europa, pero no sé. Yo te digo que a lo mejor el VAR sí que podría llevar a lo que tú dices. Yo te digo, el otro día pensé por el VAR... Traer árbitros de prestigio que te piten una final del Mundial tan bien como lo hizo Howard Webb en 2010. No lo sé, no lo sé. Yo te digo que creo que los mejores árbitros... Ni tampoco era de Burkina Faso. Igual que los mejores jugadores están en las ligas más competitivas, porque se prestan a ello, ¿no? Todo. Hay más nivel en todos los sentidos. Entonces, porque el Mundial tenga color y tenga representación de otros, a lo mejor están cometiendo... No lo sé, ¿eh? Pero a lo mejor están cometiendo el error de traer un representante de cualquier continente que no está a la altura de un Inglaterra-Alemania. No lo sé. Se lo voy a dar uno del Congo. Chicos, pues no me parece lógico, ¿no? Yo hay algo que quiero decir, que no me... Esto no quiero que quede así. Vamos a hablar de España, que tengo ganas de hablar de España. No voy a permitir que se critique el juego de España el otro día. Porque la acción de Cristiano Ronaldo... Si hubiéramos dicho que España se echó atrás, entregó el balón y fue a defender un 3-2 en los últimos minutos, pero es que el gol de Cristiano Ronaldo es una acción puntual después de una falta muy mal hecha de Gerard Pique. Déjame acabar, déjame acabar, hombre. Después de una falta muy mal hecha de Gerard Pique. En eso estamos de acuerdo todos. Pero si España hubiera ganado, lo que hubiéramos puesto en valor por parte de la selección de Fernando Hierro es que viene escondido el balón España, que yendo 3-2, saca a Thiago y Portugal empieza a sufrir porque no tiene el balón y no tienen capacidad para atacar. Qué bien lo hace España, etcétera, etcétera. Es un poco ventajista lo que haces, Vicente, creo. O sea, quiero decir, a ti te parecerá muy hortera el tiquitaca, pero yo creo que tiene una utilidad... Y eso que a Isidoro le gustó como jugó España, porque a Isidoro no le gustó. A Isidoro ha habido un momento en el que ha dicho que no le gustó el tiquitaca hortera, pero es que la reacción de España... Pero es que a Isidoro no le gustó nada. ¿No lo he dicho eso? Lo has dicho ahí fuera, estaba a Isidoro delante. Es que lo he dicho ahí fuera, ¿no? Yo te he dicho, tengo una cosa que quiero hablar dentro. Sí, pero antes el siguiente partido, pero es que yo tampoco estoy entendiendo, Juan Pablo, porque en los últimos 10 minutos, a mí me parece que Portugal, ahí es el único momento del partido en el que tuvo algo de balón. Los últimos 7, porque tenía que tratar de sacar el partido adelante. Yo estoy hablando de los 15-20 primeros minutos de la segunda parte, que ahí es donde me parece que España se equivoca hasta que de repente se vuelve el partido un poco loco y aprovechan... Pero vamos a ver, Vicente, si en los primeros 15-20 minutos de la segunda parte... Íbamos palmando. Íbamos palmando y marcamos dos goles. Correcto, pero cuando... Sí, sí, pero si es que marcó Diego Costa y luego marcó... Lo íbamos... Nacho, Nacho, Nacho. Cuando íbamos palmando en esos primeros 15 minutos, España no juega B, y de repente suben una marcha, aceleran el ritmo y es cuando consiguen darle la vuelta al partido. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué me enviaste a mí un mensaje cuando España le da la vuelta al partido, dos a uno, diciéndome, anima... Voy a omitir insultos. Anima, anima, anima. Anima a España, anima a España, que qué bien que está en cuenta. Súbete al carro, vente con nosotros, Vicente. Primero, cuando yo había dicho ven, lo pasaremos bien. Primero, cuando el viernes dije que para mí España era favorita para llevarse el Mundial después de todo lo que había ocurrido. Y segundo, ¿por qué cuando empató Portugal no dijiste nada? Vicente, o sea... Lo dije el otro día. Yo no diré nada de Diego Costa porque ahora te dejaré que lo digas. Estuvo muy bien, Diego Costa. Hombre, claro. Muy bien, Diego Costa. ¿Pero te gustó España el otro día? A ver, me gustó, no me entusiasmo. ¿Vale? ¿Y Cristiano te gustó? Menudo paquete. Cristiano hizo tres cosas en el partido que valieron para... Tres cosas. A ver, bueno, hizo... Tres cositas. Yo creo que hizo... Sin importancia. Yo creo que hizo dos. Una, meter el penalti, que yo tengo muchísimas dudas. Vamos, no tengo ninguna duda. No, lo primero que hizo fue... No es penalti. Lo primero que hizo fue forzar el penalti, él. Él, vale. Forzar la falta, él. Meter el penalti, él, porque otro no los falla. Perfecto. Meter la falta, él... No seas... Olvídate del pequeñito, del bajito del Barcelona. Es que parece que meter el penalti no tiene mérito. Olvídate, ese es el gran error de algunos madridistas. Qué error, sí. Mirar siempre para... Olvídate de Messi, coño. Pero se lo ganó el solo. Se fallan más penaltis que se meten. Volvemos otra vez a Cristiano. Estaba hablando de España. Déjate a Cristiano en paz. O sea, también te puedo decir que mira las hemerotecas y cuánto hace que Cristiano no mete un gol de falta como la ha tirado en su puñetera vida. Todas las tiraba fuertes con la polla seca que bajaba el balón. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Pero vamos a ver, Isidoro. A ver, si tiró una falta magnífica. Pero vamos a ver, Isidoro. Que tampoco es que deje ahí. O sea, criticas a Cristiano porque no ha marcado un gol de falta cuando viene de marcar el 3-3 en un mundial. que estoy hablando de España. ¿Crees que el entrenador debería dejar a Cristiano en el banquillo después de su pésimo partido del otro día? Me importa. Un pie, Portugal. Deben actualizarte. Y a diferencia de vosotros que estáis repartiendo simpatías entre Colombia y tal, yo solamente tengo una simpatía y un favorito y es España. Muy bien. Punto. El cárter de Cali te mando un saludo muy fuerte y te va a regalar una corbata. Pablo Escobar te pregunta si plata o plomo. Cuando mi selección, la española, no tenga opción. ¿De qué color quiere la corbata? Madridistas. Madridistas y colombianos unidos hoy en la plataforma. Minuto 49 de partido. A ver, venga. Cuando mi selección no tenga ninguna posibilidad de ganar, o sea, que esté eliminada, entonces elegiré a otra favorita. Mientras tanto, no tengo nada más que ojo para mi amor. ¿Vale? Dicho lo cual, ¿vamos a España? Eso es. España no juega Cristiano Ronaldo en España. Vale, bien. España no me desagradó, también tuvo momentos que eran más vistosos que otros. Yo creo que el gran error de España el otro día fue que dominó, pero no quiso o no pudo o no supo matar el partido con el cuarto gol. O sea, dominó tácticamente, pero sin ser incisivo. Dicho esto, voy a lo que quería decir. Para mí, los dos mejores jugadores del otro día son Diego Costa y Nacho. No por los goles, sino porque yo creo que Nacho, habiendo dos laterales en perfecto estado y ponerle de lateral, me sorprendió y me parece que siempre sigue cumpliendo. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar este partido? El de mañana. ¿Va a estar Nacho en el banquillo? Pues escuché yo ayer que sonaba ya Carvajal. Digo, pues yo creo que no hay ninguna prisa. Yo también he oído rumores de que a lo mejor De Gea dejaba la portería y se la daban a Kepa. Eso me extrañaría más. Bueno, a mí no me extraña ya en fútbol absolutamente nada. Me fastidiaría porque creo que no es el mejor momento para sustituir a un jugador. Ahora aclaro dudas. Pero lo de Nacho, cuidado. Bueno, ahora os aclaro. En primer lugar, por cerrar el último partido, yo no pongo a dos, pongo exclusivamente a Diego Costa. Me parece que fue el mejor de España. Es el que mejor entendió lo que necesitaba España frente a Portugal, el que mostró una marcha más, el que mostró más agresividad, el que supo leer los espacios. Ya te podías acordar de que en esta mesa había consenso. Me acuerdo de todo. Había consenso porque ninguno, ninguno, no solo tú, ninguno le querías poner y dije, Diego, marca dos. Sí, pero es que cuando no está lo digo y cuando está lo digo. Ya no me lo podías hacer en cara. ¿Empiezas a sentir ya a Diego Costa como miembro de nuestra selección? Hombre, como miembro siempre ha sido porque estaba convocado. Ahora como un español igual, pues sinceramente, es que solamente recuerdo que él dijo que iba con la selección simplemente porque se le había llamado antes al teléfono. Ya está. Bien, ¿te gustó Diego Costa? Me pareció el mejor el otro día. No solamente me gustó sino que me pareció el mejor. E insisto, fue el que mejor leyó el partido. Ahora, con respecto al partido de mañana, Fernando Hierro ya ha confirmado que dejeas el titular mañana. Lo ha confirmado en un encuentro con periodistas allí. ¿Y Nacho? ¿Va a volver a jugar algún partido Nacho este Mundial? Porque entre que le quiera dar la oportunidad a Odrio Zola y luego le quiera dar la titularidad a Carvajal, lo mismo a Nacho. Yo apostaría a que tiene condicionantes que si Carvajal está bien mañana es titular, seguro, esa es mi primera apuesta, si Carvajal está bien y en segundo lugar, si Carvajal está bien mañana y es titular, Nacho jugará el tercer partido o no el de mañana. Contra Marruecos. Sí. No sé si de central o de lateral. Nacho, perdón, Carvajal estaba en el banquillo, ¿verdad? Sí, estaba. Vale, vale, vale. No hay más preguntas. Bueno, es que ya en este caso están todos en el banquillo, ¿no? No hay... No, bueno, pero joder, me refiero con posibilidades de jugar, ¿no? Los 25 no pueden jugar, hay 18 o 18... No, no, con posibilidades no lo sabemos. Yo creo que no hay convocatorias. No, no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no hay convocatorias, ¿no? No, cualquiera de los 25 puede jugar. Pues no son 23. Yo, o 23, me da igual. Y es que está poniendo a Vallejo y a... No, esos dos. Y a Mayoral. No, a Vallejo y a Rodri. Joder. Entre las defensas de uno y los ataques de otros es que... No, no, pero yo... Mira, 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 estoy viendo aquí los suplentes de España. El otro día fueron suplentes con disponibilidad de salir al campo, ¿eh? Pepe Reina, Carvajal, Saúl, Rodrigo, Thiago Alcántara, Lucas Vázquez... ¿Ha terminado o ha habido gol de Japón? No, ha terminado el partido. Lucas Vázquez, Odriozola, Kepa, César Azpilicueta, Nacho Monreal, Iago Aspas y Marco Asensio. Luego estaban todos. O sea, todos podían... Porque incluso estaban los dos porteros, tanto Reina como Kepa. Ha terminado el partido. Ha ganado Japón. Japón 2, Colombia 1. ¿Untra sorpresa? ¿Untra sorpresa? Sorpresón. Sorpresón. ¿Sí? Sí, es una sorpresón. Porque la plantilla de Colombia es espectacular. Es verdad que Japón llegaba con un dato muy interesante, la plantilla más veterana en la historia de las fases finales. Y yo creo que eso lo han notado. Y después, yo creo que también notan la media altura. No hay más que ver. El segundo gol ha sido de cabeza. Tenían que ajustarse un poquito más a... Pero con James Renqueante, que ni siquiera ha salido de titular, yo tan, tan, tan favorito a Colombia no lo veía. Pero bueno, no solo este programa te va a llevar que te manden una corbata desde Medellín, Isidoro, sino que te has ganado... Podría haber jugado otro equipo en vez de Colombia. Vaya tela, ¿eh? Te has ganado el sacar el nombre del oyente ganador. Antes de que me corten la mano. Antes de que te corten la mano, saca el oyente ganador de los que llamaron la semana pasada. Solamente decir una cosa, que con este resultado que tenemos ahora mismo, el domingo, el domingo hay un Polonia-Colombia, que es un partidazo, ¿eh? Y en el cual, pues Colombia se la va a jugar. De la misma manera que otras selecciones se la van a jugar, porque han perdido el primer partido. Pongo por caso, el Croacia... ¿Es Croacia Alemania? No, Croacia Alemania, no. Croacia Argentina. Croacia Argentina, eso. Croacia Argentina, el próximo jueves, ya hay otro partido que tenemos sobre la mesa, que es a vida o muerte, el que va a jugar Colombia. Argentina-Croacia el jueves a las 8 de la tarde. Qué partidazo. Bueno, el Brasil-Costa Rica no está mal tampoco, ¿eh? Hombre... No, quiero decir... Es un Mundial, ¿eh? Lo sabéis, es un Mundial. O sea que... Por la necesidad de Brasil, ¿eh? Isidoro San José... Pues... En olor a Japón. ¿Japonés? Pues nada, se va para Pozuelo, Araceli-Valverde. Pues mira, el laute de ibéricos hasta Pozuelo para Araceli. Colombia hoy se ha complicado mucho, ¿eh? Primero, porque... Es el grupo más igualado de todo el mundo. Primero, porque ahora tiene que ganarle a Polonia y segundo... Perdón, sí, a Polonia y termina con Senegal, que vamos a ver hoy, pero que va a ser una mejor selección de lo que pensamos. Adfitarte, Isidoro, no habéis coincidido mucho hoy, más que nada porque Isidoro... Bueno, Adfitarte no sabía cuál de los dos Isidoro os referirse, pero hay algo que siempre os pone en común. Siempre, es quedarnos hoy en la tarde. No, eso por supuesto. El que quiero... Pero algo que no solo te hace ahorrar dinero, sino que encima te da seguridad. La seguridad de tener... Hay que tener en casa un Toshiba, está clarísimo. Llega el verano, vaya, se llega, ¿eh? Cuarenta y tantos grados ya en Andalucía, en el Valle del Guadalquivir. ¿Qué dices? Sí, señor. En la depresión del Guadalquivir, que estudiábamos cuando éramos pequeños, Córdoba, Sevilla, Enécija, la sartén de España, como por ahí no tengas un Toshiba, estás perdido. Eso está claro. Lo que hay que hacer es, si no lo tienes, poner en Google, quiero un Toshiba. Es que no es más fácil que eso, o sea, es que es así. Quiero un Toshiba, lo pones en tu navegador y los señores de Toshiba te envían un profesional para darte la mejor solución de aire acondicionado para tu vivienda o tu negocio. Aquí todos quieren ser Toshiba, Dieter Brandao, que lo sepas. Hay que enfriar la casa en silencio. A ver, a citarte, Isidoro. ¿Podemos hacer un balance rápido, Dieter? No, primero hay que ponerlo de acuerdo. ¡Venga! ¡Quiero un Toshiba! Si es lo único que se van a poner de acuerdo. Como balance del programa, Zidane es un cobarde, nosotros, no solamente Isidoro y San José, sino que Dieter y Juan Pablo somos antimadridistas y florentinófobos. La Liga y la Copa son una chufla. El tiki-taka es una horterada, a lo que se suma que la afición del Madrid es una porquería porque el Bernabéu es un teatro, que Raúl es un indigno representante del madridismo y que Lopetegui es un seleccionado al golpizarre. Ahora va a terminar, Juan Pablo, con una gran columna de interpretación. Hoy y solo hoy te voy a dejar que termines tú en la tarde. Gran columna de interpretación de Juan Pablo Bolorinos que como gran periodista se inscribe exactamente todo lo que hemos dicho. Llevo aquí apuntando la lista y tal y se irá completando con el paso del tiempo. Pero, por favor, lo de chufla me lo inventé yo. Si vamos a desprestigiar otras competiciones, lo de chufla está en el mundialito. Una opinión tuya hoy ha sido un poco chufla. Vámonos, Dieter. Vámonos. Vámonos. Vámonos, que tenemos clase esta tarde. A riesgo de envenenarme, me voy a morder la lengua. Fútbol es radio. Vámonos. 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 Vámonos.